Me preparo para caminar Una escena y tu sonrisa podré encontrar Es temprano el mismo bar, amor y no estás Esta noche me pone mal Yo no renuncio nunca Pero no vas a venir Hoy mis besos te van a extrañar Porque este amor es así Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar Quizás la pena estar en soledad Pensé que estaba jugando a hacer Lourdes ella Chicos, es que lo que me pasó fue esto Pensé que estaba sola haciendo karaoke en una casa ¿Te animás a jugar a hacer Lourdes y hacemos el final de nuevo? Pero es que no me acuerdo el final de Lourdes, por Dios En soledad ahí arriba En soledad Sí, sí, sí No te animo, no te animo Para que todos vean que es música Mi amigo Fito dice que soy música ¿Quién? Mi amigo Fito dice que yo soy música Pero es mentira, es porque me quiere mucho No, no, pero me dijiste recién que sacás los temas antes que él Tenés un gran oído Ah, tengo un gran oído Sí, un gran oído Digo, este tema es tal Con un acorde Pero Pero vamos con él ¡Qué desafino, señora! Vamos con otra, ¿querés? Sí, ¿cuál era? ¿A Donata? A Donata, no sé Me gusta mucho el estribillo y el poncho, pero Ah, ¿querés que vayamos derecho al estribillo? No, no, pero ¿Cómo le queda a Icardi el poncho? ¿Lo viste? No, un poquito ¿Eh? Se sacó una foto con Poncho y Cardi Y boina Linda cara tiene Icardi A Icardi se le perdona una infidelidad por ahí ¿Puede decir? Hace un montón Chicos, hace mil años que está con ella Tenía 21 cuando empezó Yo te perdono, Mauchi Por favor, esto que no salga al aire Te re perdono, Maurito Nada, olvidate Nada, qué sé yo Me mata que es tema, viste, que es tema de discusión social, mundial Sí, sí Tremendo A mí me hicieron olvidar de la inflación Yo les agradezco Lo lograron, entonces Y por el camino del lindo y el animal de Donata En su mano se ha botado La vio pasar la vidada El aire del cerro Las flores del valle Se le arruinan en el alma Ay, 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 a Donata Una luna tucumana que da una piedra en camino Y junto a la pobrecita no llora montes y ríos Por la fría del valle Campos de achará También por la bomba y lunes igual Para amar y amar Sarabala, para, ya, baila 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 Nuestro lluvia es de santiagueña Para el invierno del frío Le teje un poncho, pa, pa El payador perseguido Allá por barracas Y por sal de vira La humilde con la mirada Le busca guarirá Excelente, excelente. Como era toda la parte que no sabía. ¿La cantaste? Más o menos. Porque me pareció... ¿No la cantó? No, la canté. Un poco. Porque a mí me gusta Por el Camino... O sea, hay una parte que me sé. La del poncho. Pero una pregunta porque... No sin ánimo porque acá no juzgamos a la gente. No, pregúntame, pregúntame. Pero ¿cuál es la parte que sabes? Por el camino del... A ver. Esa es la que sabes. Por el camino del mundo. Profundo, que Dios lo bendiga. Lo tenga en la gloria. Por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Esa sabía. Sí, sí, sí. Pero es por pedacitos, ¿viste? Abundo. Ay, ya, pero amo. Porque viste que va increyendo. Es divina esta canción. Pero no sabía nada todo lo que cantaron antes. Va increyendo. Quedé re mal. Te amo. ¿Qué? No, 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 no. Pupilas lejanas. ¿Una más y nada más? La que vos quieras. No, pero entonces terminamos con... ¿Con cuál? ¿Cuál le habíamos dicho para el cierre? ¿Vuelve o pupilas lejanas? ¿Cuál querés? Vuelve. Vuelve es muy tóxica. Pero me encopa. Es muy tóxica porque es que dependes, tu vida depende de que vuelvas. ¿Y qué somos? Tóxicos. Tóxicos. Vamos, entonces. Vamos con algo tóxico o no. Sí. Pero para, vayamos por la parte un poquito más como cerca. ¿Querés que arranque yo y te sumás? Da, por favor. Sí. Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá... No es así. No habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto. Estoy muriendo por el trigo. Vuelve. Que el chiste y la vida se me va. Tóxicos. Oh, vuelve. Que me falta el aire si tú no estás. Tóxicos. Oh, vuelve. Nadie ocupará tu lugar. Mentiroso. Me mata esta parte. Sobre tantos espacios si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. ¿Por qué no estás? ¡Bravo! 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 ¡Por él camino de línea! Atención. Bueno, te agradezco mucho María la visita. Es hermosa Invitada a remadora María Carambulas Sí, sí Tenemos este reloj hermoso Citizen Eco Drive Ay, qué lindo Para que marque las horas felices de tu vida Ahí está Por supuesto ¿Es verdad que vos de chiquita jugabas a ser Rafael Acarra? Sí ¿Y tenés 0-3 alguna de esas en la cabeza? Y era, sí, 0-3 ¿O explota, explota, me expló? Todas ¿Cuál querés, 0-3? La que vos quieras Pero antes Bueno, seamos amables que casi nadie la está pasando bien Gracias María Carambulas Gracias mi amor Sos hermosa Hermosa, hermosa Hermosa Y me guardo el nombre Obvio Señoras, señores, María Carambulas con nosotros 0-3 0-3 4-5-6 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡La, la, 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 la! ¡El teléfono sabe que ya no es tú! ¡La, la, 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 la! ¡Y no estás tú! ¡La, la, 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 la! ¡No es tú el número no! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Varia, caramba! ¡Es lo más! ¡Es lo más! ¡Ajá! 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10.